Ok, muy buenas tardes. Es un gusto otra vez poderlos acompañar en este tan gran Congreso Internacional de Maíz. Antes que nada, una disculpa por no poder estar con ustedes en vivo, pero estamos aquí transmitiendo desde México y vamos juntos a revisar la presentación Ciencia Aplicada al Maíz para Alimentar de Forma Sostenible al Mundo. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Bram Hobart, Director General del CIMET. El CIMET trabaja en el mundo con sistemas agroalimentarios resilientes y es responsable por la conservación de la biodiversidad. 70% de las semillas de trigo y más del 50% de maíz sembrados deriven de materiales mejorados de CIMET. Tenemos presencia en más de 49 países a nivel global y oficinas en más de 10 y lo pueden ver en este mapita. Invertir en ciencia, tecnología e innovación es una buena inversión. Hemos calculado que cualquier dólar-peso invertido en la investigación en trigo resulta en un retorno de 73 y 103 pesos dólares de regreso, así a la cadena productiva, y en maíz, entre 22 y 35 dólares de regreso. El CIMET tiene impacto a nivel global y genera beneficios entre 3.500 y 4.000 millones de dólares anuales. Estos beneficios o este recurso no regresa al CIMET, pero se regresa a los productores, a los actores de la cadena de valor. 60% también de la superficie cultivada con trigo en los Estados Unidos utiliza variedades de trigo relacionadas con el CIMET. En este mundo, aún con estas cifras, tenemos muchas necesidades que cubrir. En este diagrama, en esta gráfica, pueden ver estos países que requieren ayuda externa para contar con sus alimentos. Esto quiere decir que entre sus importaciones y producción no es suficiente para alimentar a su población. En el enfoque, por ello, de CIMET es utilizar ciencia para poder mejorar la resiliencia de los sistemas y generar dietas suficientes, nutritivas y resilientemente producidas. El día de hoy, a partir del conflicto en Ucrania-Rusia, hemos podido identificar que las cadenas de suministro son débiles en el sentido que no son resilientes a choques. El choque de hoy fue una guerra. El choque de mañana puede ser el cambio climático, como hemos visto temperaturas altas en la India, por ejemplo, o lluvias y inundaciones en otras zonas del mundo. Por ello, CIMET está convencido que necesitamos incluir en nuestras investigaciones un foco de futuro, un foco en el cual tomamos en cuenta ya el cambio climático que va a estar presente hacia el futuro e influenciar la toma de decisión de productores y la necesidad de innovaciones y tecnologías que le funcionan a estos mismos. El CIMET resguarda, conserva y caracteriza la biodiversidad de maíz y trigo. A través de la identificación genética de las semillas, 140.000 diferentes de trigo y 28.000 diferentes de maíz. Entonces, hemos identificado ciertas características que pueden ser de nutrición, pueden ser de resistencia a enfermedades, el COVID del trigo, como es la roya, y puede ser, por ejemplo, resistencia a calor, sequía, y en este sentido ayudar a que la semilla funcione en condiciones climáticas adversas. A partir de la caracterización, podemos entonces generar, identificar estas características que la semilla tiene que tener para ser a prueba de bala del futuro, que me refiero. Las semillas que generamos el día de hoy van a llegar con los productores apenas en 10 años. Si hacemos buen trabajo, aceleramos todo, a lo mejor 5 años. En 5 años, la realidad de hoy puede ser diferente. Puede ser diferente por cambio climático, tiene que tomar en cuenta patronos de consumo, etc. Entonces, estamos tratando de que nuestras semillas están aprobadas para que también sean relevantes en este futuro. La caracterización genética de toda la colección de 28.000 acciones de maíz del Banco de Biodiversidad, que sí tiene un resguardo para la humanidad, ha generado y ha ayudado a identificar y generar nuevas variedades, nuevas semillas, a través de la nueva variación y a través de que sirve esa biodiversidad como donante para características que pueden generar semillas resistentes al complejo, por ejemplo, de mancha de asfalto y tolerancia a calvo. El nuevo germoplasma o las nuevas semillas desarrolladas y probados generan también maíz pigmentado, que es maíz al mismo tiempo resistente a mancha de asfalto, resistente a sequía y tiene colores diferentes para mercados específicos. Se han en este sentido liberado por parte de CIMIT varias maíces a nivel global y aquí pueden ver las características que tienen estos maíces y cómo están generados y liberados en cada uno de estos países. También, entonces, trabajamos con semilleras. Este es un ejemplo de México, donde hemos desarrollado varias semilleras que trabajan con el material CIMIT, lo multiplican y lo ponen a disposición de los mismos productores. En este sentido, no solo se trata de utilizar la biodiversidad, de generar las semillas adecuadas, pero también de generar los sistemas semilleras que pueden entregar o hacer que estas semillas llegan con los productores. De la misma manera, si necesitamos trabajar con los productores en cada uno de los sitios, y este es de nuevo un ejemplo de México, en la cual los productores trabajan para utilizar estas semillas en prácticas sustentables de agricultura. Agricultura, conservación, optimización de fertilización, optimización de control de malezas, por ejemplo. Cada punto aquí, el punto rojo, es un líder productor, el cual utiliza las nuevas innovaciones, luego se validan en campos de otros productores los puntos verdes, y se multiplica por varios otros compañeros productores en cada una de las comunidades. Finalmente, a través de asociaciones públicas privadas, se transforma el sistema agroalimentario porque la compra de semilla responsablemente producido y reconocido por las compañías como Kellogg's, Pimbo, Heineken, ellos compran esta semilla, estos granos producidos a partir de la semilla correcta, a partir de las prácticas óptimas desarrolladas en conjunto con productores, para reconocer la producción por pequeños productores de grano sustentable. En ese sentido, CIMIT está trabajando a lo largo de toda la cadena de producción, desde dietas saludables hasta lo que los consumidores requieren, y todo en medio, la biodiversidad, mejoramiento dirigido, sistemas de semillas, la implementación de estas semillas en sistemas de producción, lo cual genera o requiere capacitación para que generemos una capacidad de carga de la tierra y el medio ambiente a través del uso de maquinaria adecuada, control agroecológico de plagas, la integración de nutrición íntegra. Después, el productor, por supuesto, consume parte de estos granos con su familia y el exceso va al mercado, un mercado que puede ser un mercado local o un mercado regional y nacional, el cual después, entonces, por supuesto, los transformadores lo transforman en alimentos que van a los supermercados y están otra vez consumidos por los consumidores. Abajo de todo esto hay un sistema de datos que genera traceabilidad, el aprovechamiento de políticas habilitadoras, la investigación colaborativa y el impacto a través de alianzas. Se requiere para ello investigación política pública y la investigación de la involucramiento del sector privado. En este sentido, es un rápido recuento. En unos ejemplos desde México, lo que puede hacer el CIMIT y que espera el CIMIT hacer en conjunto también con los actores en Argentina. Estamos convencidos que no solo es un tema de innovación, no solo es un tema de tecnología, pero las innovaciones exitosas son aquellas tecnologías que han encontrado los seres humanos o el individuo que lo transforma en impacto real en el sistema agroalimentario. Muchísimas gracias.